Bueno, ya estaremos con ustedes y ahora, Alex, damos inicio a todos estos, los departamentos afectados, los lugares afectados, tenemos nosotros, Ariela. Sí, esto que estamos mostrando es el departamento de Ocotepec, estamos mostrando diferentes quebradas, ríos y también destrucción de carreteras. Quebradas que se han convertido en ríos. Por ejemplo, mire, esta es una quebrada, que están alarmados porque lo ven como un río caudaloso, seguramente en otros tiempos ahí ni siquiera se agarra agua para bañarse, pero hoy estamos viendo una gran correntada, todo esto que está pasando es en el departamento de Ocotepec. Estamos en emergencia nacional por las lluvias. Ahora mostramos lo que... Esto fue ayer en mi querido municipio de La Libertad, Comayagua. Yo vivo a escasos 200 metros de este río, ahí en mi pueblo, y desde el MIS no se había salido hasta ayer, se salió nuevamente el río Frío. El río Frío y cruzó todo el río, todo el sector del barrio La Flor, el barrio San Francisco, el barrio en el sector de La Justosa, es la colonia, gracias a Dios, todo esto fue afectado por las lluvias de este río. Ahí usted puede ver los paisanos de mi municipio, me solidarizo con ellos, que se han visto afectados por las lluvias. Y ahí estuvo Lenín Acosta en la Libertad, Comayagua. Esas imágenes son increíbles, increíbles. Vean lo que está ocurriendo en Soledad del Paraíso, allá en la zona oriente de nuestro país. Y al ver todas estas imágenes, surge el llamado del director general de HCH. ¿Secretar una emergencia? Es una emergencia nacional, claro que sí. Claro que sí, Ariela. Es una emergencia nacional. Quizás nosotros en el sector, como no estamos viendo o no estamos experimentando problemas, no lo ven así. Nosotros, obviamente, porque hemos estado pendientes de todo lo que ocurre. Yo siento que porque no está lloviendo tan fuerte en Tegucigalpa, es que no se siente aquello como que estamos en una emergencia, como que no lo estamos viviendo. Alex, recordemos, Alex, que en el MIT, ese chis, chis, como dicen, eso hace un gran daño, porque de repente nos confiamos. Sí, porque lo que es una saturación del fuego. Y le voy a preguntar, hoy dijo nuestra compañera Zulicalis, llovió en San Pedro, La Lima, Progreso, y dijo ella, bueno, pero recuerden ustedes que estos ríos que bajan de allá de Santa Bárbara, los ríos caudalosos de Honduras, que son el Chamelecón, el Ulú, el Aguán, el río Negro, Patuqui, Segovia, estos están desbordados. Y esto es lo que está causando daño en la zona norte y muchos departamentos del país. Observe las imágenes de todo lo que ha ocurrido en Soledad, el paraíso. ¿Cuándo se va a imaginar ustedes ver esa llena? En Santa Bárbara, pues el río Ulú, siempre hemos visto que ocasiona serios daños. Creo que la gente no se ha recuperado aún de todas las pérdidas y de todos los problemas con Eta y Ota, y en este momento están en riesgo. Allá en Santa Bárbara, ahí está nuestro compañero Ángel David de Muñoz, y así hemos recorrido diferentes partes del territorio nacional desde tempranas horas de la mañana. Y todo esto para que usted se informe y para hacer el llamado de alerta, alerta a las autoridades, estamos en emergencia. Observe cómo está la situación en el progreso, lloro. Bueno, ese río ya un poquito más y sobrepasa el puente. Sí, ahí prácticamente está a una cuarta más o menos de los bloques, ¿verdad? Una cuarta de los dos bloques para que sobrepase este río. Y cuando pasa en este sector, Ariel, la del progreso, los que vamos a este sector nos damos cuenta que es una altura bastante grande. Cuando es que va a pasar el nivel del puente, así por así, es una gran cantidad de lluvia que se está acumulando y la mayor parte se está dando en las montañas. Baja a las montañas y esto llega hasta las zonas urbanas, de la zona rural al urbano. Esto es en Villanueva Cortés. Villanueva Cortés está viviendo una verdadera emergencia casi todos los años. Y ojalá que con los temas de bordos, que con temas de dragados, que con temas de vivienda, se tomen esta vez cartas en el asunto. Y qué bueno que está gobernando hasta la gente que era de los más críticos. Porque aquí se va a ver si es cierto que así como ronca duerme o viceversa. Pero se va a ver el resultado. Y ojalá que dé un resultado a estas familias. Villanueva Cortés, varios albergues, todos los albergues prácticamente llenos. Porque muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas para poder salvar sus vidas. Para salvar sus vidas. Vamos ahora a otro sector, Ariadna. Bueno, continúo mostrando todo lo que ha ocurrido en el sector de San Juan de Opoa. Ahí ha estado el periodista Charlie Pineda, dándonos a conocer toda la problemática, el nivel de los ríos, los daños, personas que han tenido que salir de sus viviendas. Ahí estuvo Oscar Peña. Oscar Peña, perdón, en el sector de San Juan de Opoa. Pero en Intibucá también ha habido problemas. Ya vamos a estar mostrándole los lugares que visitó nuestro compañero Charlie Pineda. Pero en este sector se salió ya ríos y quebradas, salidos, salidos de su cauce. Y a veces no es que se salen, pero la necesidad de viviendo obliga a la gente a irse a vivir a la orilla. Y recordemos que hubieron muchas zonas desaparecidas totalmente. Comunidades desaparecidas en Eta y Ota. Y aún la gente sigue sufriendo este terrible percance. Continuamos. El Rosario Comayagua, mire. Imagínese esto en el Rosario Comayagua. El Rosario queda para llegar a la ciudad de Comayagua aproximadamente unos 40 minutos, una hora. Y ya estamos mostrando las imágenes. Y también han quedado incomunicados. De por sí ya tienen unas pésimas carreteras en este sector. Y con la lluvia se ha cortado el poco pavimento que había. Y han quedado incomunicados. El llamado es a las autoridades para que de inmediato lleguen a habilitar el paso en este sector. Bueno, continuamos. Choluteca. Choluteca, Alex. Siempre hay problemas allí. Y también tenemos consecuencias acá. Por ejemplo, en el sector de Choluteca, cuando se da este tipo, aquí usted puede ver, dice, bueno, todavía falta que pase el verde, amarillo y rojo. Pero con solo la crecida que usted está observando, eso repercute en la parte baja de Choluteca y en el sector de Marcovia. En el sector de Marcovia es donde más inunda porque este caudal llega con bastante fuerza, que es más plano al sector de Marcovia. En el barrio de Choluteca, solo el barrio abajo de Choluteca sufre con esta cantidad de agua que estamos viendo. Pero si sube al nivel amarillo, ahí se habrá mayor problema. Y mire, Alex, este río ha causado tantos desastres, sobre todo aquí en Tegucigalpa, cuando el Mich, Alex, nunca había visto yo algo tan terrible. De raíz arrancaba las casas. Me acuerdo cuando llegué aquí a Loarque y sobrepasaba las casas en la parte de abajo de Loarque. Esto ha sido terrible y, por supuesto, la gente solo mira esto y comienza el temor, Alex. Comienza el temor y por eso qué bien que se ha declarado estado de emergencia. Bueno, todavía no lo han declarado las autoridades de manera oficial. Es una propuesta de HCH. Esperemos que mañana sí sea ratificado. Pero yo creo, Alex, que nosotros, conociendo nuestras autoridades, el pueblo no debe de esperar que lo declare, como pasó en el Mich. Deberíamos nosotros ya ponernos en alerta. El pueblo ya está en alerta. Exacto. Tenemos que estar en alerta. Si usted tenía planes de andarse movilizando en estos momentos y digo, bueno, el sábado yo tenía planes. No. En estos momentos, Alex, las vías están totalmente colapsadas. No hay un sector donde usted diga, no es segura la calle, no se puede caer. Y quedamos incomunicados. Continuamos, Alex. Bueno, mostramos este otro sector, Ariela, es en Las Pavas, El Rosario. Las Pavas, El Rosario es el mismo municipio que pertenece al departamento de Comayagua. Pasamos a otro sector. Bueno, pero de inmediato, Alex, para que la gente pueda ir dando a conocer también la situación que están experimentando ahí en su lugar, en su departamento, en su municipio, en su aldea, en su cacerío, en su barrio, en su colonia, mejor habilitamos, le parece, siguen corriendo los videos y habilitamos la planta tele.